¿Estás dispuesto a cumplir tu obligación para con Roma? La grandeza de Roma. ¡Esta! 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 Sí, padre. Me nombrará a mí. Yo daré al pueblo la imagen más grande de su vida. Le honraré con unos juegos dignos del César. Ambición. Se convierte en virtud si nos conduce al éxito. Estamos muy cerca, señor. Yo daré al pueblo una imagen de Roma y me amarán por ello. ¡Esta! 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 ¿Qué hay en mí que tanto odias? ¡Qué cómodo! Lo único que siempre quise fue estar a tu altura. César. Se olvidarán de los tediosos sermones de unos cuantos ancianos pesados. Arrasaría el mundo entero. Yo lo llamo amor. Yo soy su padre. ¡No! Y el pueblo son mis hijos. Los estrecharé con fuerza contra mi pecho. Cómodo es un hombre sin moral. Eso lo sabes desde siempre. El corazón que late en Roma no es el mármol del senado. Es la arena del coliseo. No soy compasivo. Roma aclama al nuevo emperador. Tus leales súbditos te dan la bienvenida. Es el emperador quien gobierna el imperio. Eso es lo que Graco y sus amigos no comprenden. ¿Quién es ese? Le llaman el hispano, señor. Llora conmigo, hermano. Nuestro gran padre ha muerto. Le traicionaron. Sus más allegados. Los de su sangre. Casi ha llegado el momento. Podría anunciar la disolución del senado. En la conmemoración de nuestro padre. ¿Crees que debería hacerlo? El pueblo está preparado. Me mintieron en Germania. Me dijeron que había muerto. No puedo matarle porque me verían aún más despiadado. ¡Pensad los arcos! Si me mienten es que no me respetan. Y si no me respetan, ¿cómo van a amarme? ¿Sabes que te amo? Yo también a ti. Te está desafiando. Cada victoria suya es un acto de rebeldía. La plebe así lo entiende. Al igual que el senado. Su vida hace que crezca su atrevimiento. Tienes que matarle. Me amarás. Como yo te he amado. Me proporcionarás un heredero. De sangre pura. Para que Cómodo y su progenie gobiernen durante mil años. Él les ofrecerá la muerte. Y ellos le amarán por ello. ¡Muerte! ¡Muerte! ¿No prefieres ser un gran soldado romano como Julio César? Roma te saluda. Y yo te abrazo como un hermano. Dime, ¿qué has estado haciendo? Soy Máximo, el salvador de Roma. ¡Máximo! ¡Máximo! ¡O arrasaré con tus seres más queridos! Y contemplarás cómo me baño en su sangre. ¡Máximo! ¡Máximo, el compasivo! ¡No soy compasivo! ¡No! Roma entera se reiría de cómodo. Si no le temiera a los pretorianos. Pero esos senadores adulan además de confabular, pelearse y engañar. ¿Me la perdí? ¿Me perdí la batalla? Dejamos que el enemigo se acerque y nos muerda. Sonríame, hermano. Te has perdido una guerra. Señor. Quitas la vida cuando debes. Igual que yo. Solo deberíamos estar. Tú y yo. Y Roma. ¿Cuánto tiempo, amigo mío? Señor. Temor y asombro. Poderosa combinación. ¿Tú crees que el pueblo se sentirá atraído por esto? Creo que él sabe lo que es Roma. Roma es la plebe. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá. Les quitará su libertad y seguirán rugiendo. Tan distintos somos tú y yo. Con un ejército detrás se puede ser sumamente político. Amabas a mi padre, lo sé. Padre. Pero yo también. De modo que somos hermanos, ¿no es así? No pienso convertirle en un mártir. Vivo, vivo, vivo. Había un hombre que decía la muerte no sonríe a todos. Así que devolvámosle la sonrisa. Y dime, ¿tu amigo le sonrió a su propia muerte? Tú debes saberlo. ¿Deberían acabar como el amante? Era tu padre. ¿Podebo ser clemente? Cómodo el clemente. Si. Con un oído. ¿Qué pasa? Gracias.